...de Santa Fe. Bueno, y uno de los reportajes está vinculado con una de las noticias que tuvo lugar ayer y que nos involucra a todos en esta zona, tiene que ver con un servicio como el gas natural. Y concretamente el gobierno provincial adelantó que el 4 de marzo se va a estar realizando la apertura de ofertas para ejecutar la compra de cañería correspondiente a la primera etapa del gasoducto metropolitano. Una mega obra multimillonaria, de la cual vamos a conocer algunos detalles, porque está en línea Juan D'Angelo Santes, director de Enerfe, que está en comunicación con nosotros. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Geraldine. ¿Cómo andan ustedes ahí en el piso? Aquí estamos, bueno. Yo soy Alejandra, Geraldine está conmigo al lado. Hola, ¿cómo va? Y está ahí, Pacundo también. Juan, básicamente si les tuvieras que contar a nuestros oyentes y televidentes, ¿de qué se trata este tramo importante del gasoducto metropolitano? Bueno, me parece que llegamos con delay, ¿o no nos escucha? Ahora sí. Ahora sí. Te pedíamos que nos cuentes, Juan, aunque sea como para tener algunos detalles básicos, ¿de qué es el gasoducto metropolitano? Para explicárselo a la gente de la región. El gasoducto metropolitano es una obra de infraestructura que arranca en Esperanza, provee ahí, con unos 6 kilómetros llega hasta la zona del Parque Industrial de Esperanza, después pasa por Montevera, le da arroyo a guiar, recreo, todo el norte de la ciudad de Santa Fe, cruza la laguna Setúbal, va hasta el barrio de Santa Fe, ahí está con la Quine, después a Rincón, y termina en Arroyo de Leches. Alrededor de 45 kilómetros de obra de infraestructura, que impactará en más de 250.000 habitantes, unas 7.000 industrias, pymes, dará trabajo a mucha gente de la zona, el impacto de la energía es enorme cuando llegan las obras de infraestructura de gas para el desarrollo de las pymes, para la construcción de nuevos barrios, es una obra de altísimo impacto para la región. ¿Y cuándo comenzaría esta etapa? El 4 de marzo está prevista la apertura de ofertas. Claro, nosotros ayer lo que hicimos es subir los pliegos de licitación que se dividen en dos. Uno es la compra de la cañería, del total de la cañería, de todo el gasoducto metropolitano, y la otra es el pliego de licitación que el 21 de marzo harán las ofertas las empresas constructoras que van a realizar el desarrollo de la construcción de toda la cañería. Como para, digamos, si la licitación o la apertura de sobres va a ser en marzo, estamos hablando de que cuándo comenzarían concretamente las obras. Y mira, más o menos después el análisis de las ofertas, menos de un mes y medio o dos meses, entiendan que es una obra de un impacto enorme, pero también de un monto de más de 3.000 millones de pesos, por lo tanto hay que estudiar muy bien los oferentes, capacidad económica de las empresas, el respaldo, las capacidades técnicas y después la oferta propiamente dicha. Así que estamos pensando que fines de abril, mediados de mayo, vamos a tener ya la opción de la adjudicación por alguna de las empresas que se presenten. Por tanto, más o menos para el invierno, entendemos que nosotros vamos a estar cruzando o empezando el cruce de la Laguna Setúbal, que va a ser la primera parte que vamos a realizar, porque las características hidrológicas de la laguna en este invierno nos van a permitir bajar muchísimo los costos y hacerlo de forma medioambientalmente más amigable y segura y rápida. Así que vamos a aprovechar esta sequía que tan mal le hace a nuestra provincia, a nuestro campo, pero bueno, para el cruce de la cañería es un beneficio en este caso. Juan, ¿cómo te va? Mi nombre es Facundo. Carlos, este gasoducto, recién nos comentabas, ¿no? 250.000 habitantes que va a beneficiar, serían unas 100.000 usuarios, nuevas conexiones, estamos hablando. Recién deslizaste un número. ¿Cuánto es el número presupuestado que estima la obra, o por lo menos en los primeros términos? Más de 3.000 millones de pesos, después, cuando abramos las ofertas, veremos qué ofertó cada una de las constructoras. Digo, hoy nosotros el presupuesto va a salir en unos 3.100 millones, casi 2.900 millones es el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional, de los cuales ya nos han girado los fondos, así que tenemos 565 millones de pesos en la cuenta de nuestra empresa, en las cuentas de ENERFE, para iniciar la obra, y después, además, tenemos una asignación de partida presupuestaria para este año, 800 millones de pesos que el Gobierno de la provincia pone a disposición para acelerar la construcción de este gasoducto y apurar los tiempos, pero bueno, eso está trabado hasta que la legislatura pueda destrabar el tema de la aprobación del presupuesto. Sin el presupuesto vamos a estar un poquito más complicados, ¿no? Calculo que en febrero o marzo se va a destrabar. Juan, ¿sería todo financiamiento nacional? Es todo financiamiento nacional, pero con apoyo de la provincia, teniendo recursos. La provincia, porque las obras, si no, entre que sale un desembolso, sale otro y demás, y además, imagínense que son obras enormes, hay adicionales, hay redeterminaciones de obra, hay inflación, bueno, todas esas cosas van golpeando a la obra, digamos, en forma cotidiana, y la provincia tiene que tener recursos propios como para poder hacer que esto se haga en tiempo y forma. Sí. No, preguntarle, porque del otro lado hay muchos oyentes y preguntan, bueno, termina el gasoducto, se realizan las obras, pasan las licitaciones, la construcción, ¿cuándo llega al vecino? ¿Qué es lo que tiene que hacer después, el paso siguiente de esto? Esto es un gasoducto de alta presión, lo que hay que hacer después, que se van a construir en conjunto con el gasoducto, son las redes de reducción, para que estas estaciones reductoras harían que podamos tener la presión de gas necesaria para lo que sería la distribución domiciliaria, ¿no es cierto? Que es lo que se llama media presión. Las cañerías de media presión, nosotros estimamos que sobre el final de la construcción del gasoducto, vamos a empezar a trabajar con las redes de media presión de la ciudad de la costa, para que de tal manera que cuando se termine la construcción del gasoducto, tener muy cerquita en el tiempo las redes de media presión de las ciudades listas, y entonces los vecinos van a poder empezar a disfrutar de esta obra de infraestructura. Juan, pregunta un oyente, el 340, el gas, ¿incluye a Cabaña Leiva, por ejemplo? Pasa, a ver, la traza va desde Esperanza, derechito, 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 hasta la laguna Setúbal, pasando por Recreo, de ahí va hasta el norte de Colastiné, y de ahí va hasta Rolloleyes, si está incluido, ese es el trazo del gasoducto. Claro. Y cuando... Sí, por esto de la cuestión, digamos, geográfica, por donde pasa es a donde llega, o sea, no es que de ahí después con el tiempo se pueda hacer una extensión y llegar a otro lado, es por donde pasa. A ver, por donde pasa seguro va a haber gas, en forma inmediata cuando termine la OU. Después sí tiene previsto, porque el caño es un caño importante, de mucha capacidad, poder ir y acercarse hasta otras poblaciones. Lo que sí, tengan en cuenta, que son obras carísimas, las obras de gas son carísimas. Entonces, siempre hay una relación entre la cantidad de habitantes que hay y el precio de la obra para poder llevar un gasoducto hasta las distintas localidades más alejadas. Nosotros tenemos un plan de trabajo en el GENEA, que va desde Santa Fe hasta Florencia, y más o menos, dijimos, dentro de los 5 a 6 kilómetros de ese gasoducto principal, desarrollaremos las distintas ciudades. Bueno, ahí tenemos como 27, 28 ciudades que están entre Santa Fe y Florencia. Pero por supuesto que hay muchas más. Pero lo que pasa es que ya, si no, el tema del precio y la obra de infraestructura se encarece enormemente. Para la gente de la ciudad de Santa Fe, ¿qué va a encontrar cuando empiece la obra? Porque vos decías, Juan, que si bien arranca desde Esperanza, lo primero que se va a hacer es el tramo de la Laguna Setúbal aprovechando la bajante, ¿no? ¿Qué es lo que va a encontrar la gente? Porque ustedes tienen que hacer, ¿cómo es la obra que tienen que hacer? ¿Es subterránea? ¿Tiene que atravesar la laguna? Contanos. Así es, se hacen, van en la zona de Chaco Chico, la zona llamada de Chaco Chico, ahí va a estar la punta, digamos, de la cañería. Lo que se hace es, se suelda toda la cañería, casi 2 kilómetros de cañería, en la tierra, hacia atrás. Se analizan las costuras de soldadura. Bueno, se hace todo el trabajo técnico para dejar los 2 kilómetros armados. Y ahí en la punta se hace un pozo cabeza, un pozo cabecera, y de ahí hay una máquina que empieza a introducir la cañería con una punta y va a pasar más o menos desde el pelo de agua para abajo, unos 20 metros por debajo de la Laguna Setúbal, y se hace un cruce dirigido. La máquina va haciendo fuerza, va sacando barro, tierra, y va haciendo que el caño vaya entrando. Son 2 kilómetros de caño con un peso enorme. La verdad que mucha gente va a querer verlo seguramente y van a venir de varios lugares del país a ver el cruce de la Laguna porque técnicamente es una obra muy interesante a los que les gusta la ingeniería. Qué impresionante, ¿no? Y de ahí directamente ya llega a Rincón. Claro, después es una obra común de gasoducto, ¿no? Es sanjeo y se va poniendo los caños uno atrás del otro, van soldándose. Al final de todo eso se hace una prueba hidráulica de toda la cañería para probar de que todo esté en condiciones y después se habilita la obra y ahí empieza a circular el gas. Pero digo, toda la otra parte de ingeniería es más conocida, digamos. Claro, sí, sí, sí. Pregunta el 364. Ay, chicos, ¿no van a romper la nueva Ruta 1? No, no vamos a romper nada. Se queden tranquilos. Esa parte también pasa. No vamos a romper nada. Eso es muy importante. Juan, ¿hasta qué kilómetro de la Ruta 1 llegaría? Pasa por debajo. No tengo justo el cruce ahora en la cabeza, pero pasa por debajo. Hasta que termina Rosuleyes. Claro. Claro. Y pasa por debajo los cruces, todos los cruces, cruces de vía, cruces de arroz, todo eso pasa por debajo, tonelada, no se rompe nada, ¿no? Es más, en realidad nosotros rearmamos este proyecto porque el proyecto original era el gasauto de la costa, no sé si ustedes se acuerdan. Claro, sí, sí. Y eso tomaba el Parque Garay y eso eran 35, 40 cuadras por plena ciudad que dijimos, bueno, esto es muy engorroso, son dos o tres meses por cuadra, estamos hablando de 70, 80 meses, 7, 8 años de obra solo para salir de la ciudad de Santa Fe. Entonces, por eso rediseñamos el gasauto y vamos por todo camino de tierra. Nosotros entendemos que en dos años tenemos el gasauto. Eso, en dos años está previsto entonces terminar con todo este trazado, hasta Rosuleyes. Así es, el tiempo de obra es más o menos entre 11 y 14 meses, programado, pero está todo este proceso licitatorio, bueno, no sé qué. Por lo tanto, más o menos para... Sí. Hay varias empresas que pueden estar interesadas en llevar adelante esta obra, ¿cómo lo ven en cuanto a la previsión, digamos, de lo que va a ser la licitación, la apertura de sobres? Sí, yo entiendo que sí. Sí, la provincia de Santa Fe está cambiando su matriz energética de forma creciente. Nosotros pudimos recuperar el gasoducto regional Centro 2, que era una obra enorme que se había detenido, que va entre Esperanza, Rafael y Suchales. Estamos a punto de adjudicar la obra del regional Sur, que es la ampliación que va desde Casila hasta Venado Tuerto. Toda esa zona va a poder tener volumen de gas, que no te queda más. Estamos haciendo el gasoducto metropolitano y próximamente estamos tramojando muy fuerte con la Secretaría de Energía de la Nación para armar una... Tenemos un desarrollo de una obra importante en la zona del Gran Rosario. Por lo tanto, tenemos muchas obras y tenemos contacto con todas las empresas constructoras nacionales que están muy interesadas en presentarse en todos estos desarrollos. Entonces, la provincia de Santa Fe va a cambiar su matriz energética de manera rotunda. Qué impresionante. Sí, Facu. Juan, estaba leyendo un informe del Ente, donde habla, por ejemplo, también del cuidado de lo que es la reserva o el valor arqueológico de la región a la hora de realizar la traza, porque no es, digamos, caprichoso por dónde pasa la traza principal. No, no, por eso tuvimos la asistencia a la Universidad Nacional del Litoral, eso que se hacía, ¿no? Ellos nos ayudaron, encontramos algunos restos de vasijas, se terminaron los terrenos, se corrió la traza, bueno, hasta que se encontró el lugar donde no afectaría ninguno de estos elementos. Por supuesto que es importantísimo y por eso trabajamos con tanto tiempo de anticipación, más que nada en el desarrollo de la traza. Es realmente complejísimo tener todos los permisos. Mirá, nos tuvimos que poner de acuerdo. Los municipios, la provincia de Santa Fe, con todos sus organismos, ¿no? El Ministerio de Infraestructura, Silvina Frana, Carlos Maina, dándonos una mano a la empresa Enerfeo. La distribuidora de gas, Litoral Gas, que tiene poder de policía sobre todas las cañerías, que te dan los permisos para empezar a hacer los tramos. El Ente Nacional Regulador, el ENERGAS, que te dice, sí señor, usted va a poder proveer de este suministro, pero además tiene que cumplir con todas estas condiciones. IEASA, la vieja NARSA, IEASA, Integración Energética Sociedad Análmica de la Argentina, que es la dueña de la cañería principal por donde nosotros vamos a tomar, y además nos vende el suministro de gas. Y la Secretaría de Energía de la Nación, con la cual trabajamos en conjunto, con el secretario Darío Martínez, y para obtener los fondos. Todos estos organismos tuvimos que poner, de acuerdo, en plena pandemia. No fue una labor muy sencilla, pero la verdad que el apoyo fue total, y los chicos de la empresa también, los ingenieros han trabajado fuertísimo. La verdad que estamos muy contentos. Seri, la última, ¿le hacemos? Sí, Juan, la última pregunta, sobre todo respondiendo a la consulta de los oyentes. Si usted nos tiene que decir una cantidad de barrios de la ciudad de Santa Fe que se verían beneficiados por esta obra, ¿qué barrios concretamente son? El norte de la ciudad de Santa Fe, el norte, viene el norte, bueno, colastiné, por supuesto, alguna vez cruzada la laguna, ¿no? Pero viene el norte de la ciudad de Santa Fe, nosotros ahí vamos a dejar la cantidad de gas necesario, unos 50, 60 mil usuarios potenciales en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, que van a tener el volumen de gas como para poder engancharse. Después habrá que hacer la obra. Mira, no se olviden que en la ciudad de Santa Fe, la distribuidora de gas, el litro al gas, y la otra parte de la zona norte de la distribución de gas lo tiene la acetuba. Por lo tanto, va a haber que ponerse de acuerdo con ellos para la zona, digo, pero lo importante es que haya gas, porque el problema es que no había gas. No había más. Los caños estaban al tope de su capacidad. Si no se hacen nuevas obras de gas, estos gasoductos que estamos armando nosotros, es decir, por más que vos estés al lado del caño, el caño ya no daba más, estaba al tope de su capacidad de distribución, digamos. Clarísimo, Juan. La verdad que nos ayudó mucho a tener una idea, un mapita mental de cómo va a ser toda esta mega obra. Es mucha la plata que se está invirtiendo, casi 3 mil millones de pesos, y lo vamos a empezar a ver de a poquito, ¿no? Aquí en Santa Fe, pero en toda la traza desde Esperanza hasta Arroyo Leyes, que va a ser el trazado de este gasoducto metropolitano. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Chau, chicos, y saludo a toda la gente que los mira. Hasta luego. Juan D'Angelo Sánchez, director de NERFE, que es justamente el área encargada de llevar adelante todo este proyecto que, como decía, involucra a muchos organismos del Estado, ¿no? Detrás de esto, del Estado provincial, municipal, nacional, para tratar de llevar gas natural a un montón de zonas que hoy no lo tienen.